Se ve también la forma, la hostia, porque es justamente el momento del Cordero de Dios en la comunión. En la comunión. Pero allí en lo que es la mano, pues allí aparece una mariposa pequeñita. Pues allí esa mariposa la tuve un cuarto de hora. Desde la consagración allí rezamos el Padre Nuestro juntos toda la naturaleza. Las rocas que teníamos allí, los animales, las plantas del suelo y las personas. Bueno, pues eso refleja lo que he nombrado. Lo que he nombrado, pues de que la parte religiosa, como sacerdote, la cruz, la forma y después lo de ciencias naturales. Allí esa mariposa caprichosa que se entretuvo allí un buen rato en la celebración. José Antonio. ¿Qué es lo que se llama?